La Vida de la Vida Cuando subes a lo alto que ves absolutamente todo, muy bonito todo y muy contento. Es un terreno que es para disfrutar. Guisando se encuentra dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en el Valle de Tietar. Su relieve abrupto y montañoso es ideal para disfrutar de un paraje único. En este entorno incomparable se celebró el pasado 11 de septiembre el Desafío Galayos, un evento de trail running con todos los ingredientes para no dejar a nadie indiferente. Guisando es un pueblo azul de Gredos, muy bonito, en medio de la montaña, rodeado de pinares, como podéis ver, todo verde. Y tenemos los galayos, picos emblemáticos donde viene mucha gente a escalar. Y bueno, es un pueblo paisajístico con un microclima espectacular y muy acogedor para la gente. Y para esta carrera viene muy bien porque hay infinidad de rutas y la ruta es espectacular y es extrema. En el desafío Galayos lo que hemos pretendido hacer es una carrera de auténtica montaña. Una carrera donde realmente la gente tenga que ver lo que es la montaña. Entonces el sitio ideal para hacerlo era Guisando. Guisando desde hace años está apostando por las actividades de turismo deportivo y tiene el entorno perfecto para llevarlas a cabo. Es un sitio que siempre lo hemos conocido por la escalada, porque tiene los galayos, es una meca de la escalada. Y a fuerza de pasar, la gente que es montañera, pues claro, lo conoce. Y es donde hemos querido llevar una carrera de trail running a un entorno auténticamente montañero. Desafío Galayos es un evento lúdico deportivo que se estructura en tres recorridos de carreras de montaña. Uno de 45 kilómetros y más de 3.200 metros de desnivel positivo. Otro de 25 kilómetros con 2.000 metros de desnivel positivo. Y la Sender Trail, de 20 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo. Este año se celebraba la tercera edición y el buen ambiente, las ganas y la ilusión se respiraban en cada rincón. A las 8 de la mañana, Guisando era un hervidero de corredores y corredoras a punto de enfrentarse al gran desafío de la prueba de 45 kilómetros. En los primeros compases de la carrera, los corredores se enfrentaron al ascenso hasta la cumbre del Cervunal. Una vez culminada la cima, empezaba un trepidante descenso que les llevaría al Nogal del Barranco, punto de partida de innumerables aventuras a los galayos. Desde el Nogal, los valientes corredores y corredoras afrontaron otro impresionante ascenso por el carril de los galayos, superando la apretura y llegando al Refugio Victory. El siguiente reto era alcanzar el mítico pico de la mira, con un paisaje casi lunar. Después de coronar la mira, los participantes pasaron por espectaculares prados de altura y pudieron reponer fuerzas en los habituallamientos montados a base de porteos. Una vez llegaron a la famosa senda ecológica, solo quedaba una suave ascensión hasta el collado del Yelmo y ya se podía oler el fin de la prueba. A la vez que se disputaba la carrera reina, se disputó también la carrera de 25 kilómetros y la Sender Trail, con un ambiente festivo que no paró a lo largo del día. La plaza de Guisando era una fiesta. En ella se iban congregando todos los participantes, animando a cada corredor y corredora que cruzaba la meta después de haber luchado cada kilómetro del desafío galayos. Una de las novedades de esta edición fue realizar una clasificación mixta ecualizada compuesta de seis personas en el pódium. La organización, aplicando un coeficiente corrector de esfuerzo, consiguió hacer visible el rendimiento y mostrar la calidad que tanto los corredores como las corredoras tuvieron en carrera. Todos y cada uno de los participantes coinciden al despedirse que volverán a Guisando y a los galayos. Desafío Galayos es dureza, belleza, pura montaña de agujas perfectas de granito. Guisando, al pie de los galayos, es quizás el pueblo de más bellas vistas de toda España. Precioso, yo la verdad es que lo recomiendo 100%. Sí, disfrutarlo en familia es lo que nos llama hacer este tipo de competiciones. Correr en Guisando es seguridad y aventura garantizada. Y vamos, es que creo que hay pocas, o no sé si no las he visto yo, que lo mejoren. Subes a lo alto que ves absolutamente todo, muy bonito todo y muy contento. Volveré, seguramente. ¡Qué saucita! No sé si no las ha gustado que te mataran. No sé si no las ha gustado. No sé si no las ha gustado. No sé si no la ha gustado. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Gracias por ver el video.